La Municipalidad le ha solicitado a todas las comunidades, asociaciones de desarrollo, comités de camino, pagarle directamente en mano, plata en calle, a la persona dueña del tajo o del terreno, los materiales que se están usando, cosa que ahí dice en esa ley que no se puede hacer. Yo me imagino que muchos de los que están acá, que nos están viendo, se han dado cuenta que eso ha pasado, que les han solicitado 10 mil, 12 mil cada año, inclusive este año ya está para 13 mil, 14 mil o 15 mil, depende de dónde estamos. Entonces, quisiera preguntarle, inclusive el alcalde hace poquito se presentó allá por la comunidad de Lluvio Miravalles y yo le pregunté sobre por qué solicitan horas extras y eso en el Código Municipal no se puede, es prohibido. Y me dijo que no, que sí es legal, él me lo dijo ahí. Esta fue la denuncia que hizo pública el vecino de Pérez Celedón Rudi Soto, en una sesión municipal donde cuestionó los cobros que se realizan a las comunidades para la compra de material y hasta el pago de combustible y horas extras. El denunciante hizo referencia a la ley 8668 que faculta a las municipalidades a la explotación en caso de emergencia o en caso inminente de emergencia de los materiales no metálicos en canteras y cauces de dominio público. Le tenemos que dar la plata a un tercero en la calle, nos dan una factura de pulpería y bajo lo que dice ese reglamento de ley ahí es totalmente prohibido. ¿Por qué es que han llevado a las comunidades a tener que pagar un material que es cedido sin ningún compromiso? En esa misma publicación de la Gaceta dice que si se comprueba esto se le puede anular los convenios a esa municipalidad, o sea nos quedaríamos sin esos convenios si hacemos una denuncia formal. ¿Por medio de qué? Porque comenzaron a hacer dinero sobre un material que no tenían que nunca cobrar. Supuestamente hay varios caminos incluidos en los decretos de emergencias y sin embargo les cobran por la excepción de materiales. ¿Por qué acuerdos verbales no son legales? Si usted lo sabe, pero así es como han manejado las comunidades. Me imagino que los síndicos de acá saben que así es como se ha manejado, que llegan y le dicen mire vamos a ayudarle pero necesitamos que reúnan el dinero para pagar esas vagonetas. Ahora, ¿van a seguir cobrando los materiales a partir de mañana o le van a comunicar al pueblo que eso ya no se va a dar para que empecemos a hacer las cosas bien? Ya lo que pasó, pues no sé qué solución tendrá, pero podemos darle una solución al cantón desde aquí en adelante. Al respecto, los regidores de oposición manifestaron. Me preocupa y me escandaliza porque si primero decían que le cobraban a la gente el material, ahora dicen que le cobran a la gente el diésel, pero entonces también tienen que pagar las extras. Entonces, ¿qué es lo que la municipalidad paga al final? Yo creo que este tema es bastante, bastante hondo. Yo esperaría que haya un seguimiento a eso, que haya una rendición de cuentas. De verdad que no sabía que existían esos convenios con la Comisión Nacional de Emergencias y que los vecinos pueden disponer gratuitamente de un material. Eso no sé, no sé, pero a mí me toma por sorpresa. De verdad que esto hay que informarlo. Pero yo pediría los documentos para poder y pediría al señor alcalde que socialice la información. A mí siempre me saltan algunas dudas. Yo quisiera que el señor alcalde nos dé el fundamento jurídico de cobrarle a las municipalidades el material, de a veces pagar horas extras a algunos funcionarios de la municipalidad, de pagar combustible muchas veces, que nos den el fundamento jurídico. Hoy podría acá, aprovechando que está presente, y nos dé el fundamento a eso. Ya los vecinos pagamos los impuestos. La fracción del Partido Unido Social Cristiana no se refirió ni al alcalde Jeffrey Montoya.